Para esas personas o fechas especiales, tenemos los mejores accesorios para ti. Contáctanos, 315-592-4101, Andrea Gutiérrez. ¿Recuerdan a la cubana inmigrante, varada en Turbo Colombia, que a través de nuestras cámaras y en medio del llanto, pidió este SOS al mundo? Esta es mi situación, realmente soy una cubana que no tengo cabello. Hoy, su SOS es este. Si algo me sucede junto a Migración Colombia, tú de Turbo, por tenerme detenida en un cuarto sin medicamentos ni nada, y poniendo en riesgo mi salud, que es delicada. Sí, fue detenida por Migración Colombia en una calle de Turbo cuando iba en busca de leche para tomar su medicamento contra el cáncer. Según ella, su arresto se dio en medio de atropello. En estos momentos estoy aquí detenida en Migración Colombia de Turbo. Soy una enferma de cáncer que solamente fui a buscar mis medicamentos y mi leche para poder tomar mis pastillas y fui atropellada. Sí, atropellada o detenida por agentes de Migración Colombia, quienes los están arrestando cuando están fuera del albergue o refugio, en el que hay aproximadamente 300 cubanos inmigrantes. Le pido al exilio cubano que está en Miami que me ayude, que yo estoy saliendo de una dictadura castrista, un régimen que me ha llevado a un abismo y solo deseo llegar a los Estados Unidos. Sueño o deseo que ya no será posible porque en este momento Migración Colombia la va a deportar a Cuba. Sin embargo, Maggi se resiste aferrándose a esta silla en el aeropuerto de Medellín. Pero ellos no están diciendo que es para Cuba. Pero ellos no están diciendo que es para Cuba. Ellos no están diciendo que es para Cuba, que es para Cuba, que me quieren llevarnos. Acá, aquí me quedo, es Colombia. Colombia hay democracia. A ver, que no va a ser así, que mi esposa es la que está así. ¿No, ya está bien? Mi esposa, mi esposa está bien. ¿No quiere? ¿Chequeo médico? No, 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 no. Nos están amenazando. Hace 20 días que estamos en un campo. Nos están amenazando. Según la ley, debería ser deportada a Ecuador, pues fue el país por donde Maggi ingresó a Colombia. Además, ella asegura que tiene papeles de migrante legal de Ecuador. Necesito llegar a los Estados Unidos, necesito reunirme con mi familia y ponerme un buen tratamiento.